That boy is a hoxton hero, skinny fit jeans and dressed in pink How it just is, I can zero, as long as he also my drink That glow is an indie cindy, Lego hair glass, open our dress ¡Hey! ¡Hola a todos! ¡Soy chicos! ¡Estoy acá con nuestro nuevo gameplay de... Un nuevo gameplay para el canal de Overwatch Este, esta puta serie que... ¡Uy Dios mío! Este juegazo, chicos, que lo voy a atraer muchísimo al canal Porque me está gustando muchísimo, muchísimo, muchísimo el juego Bueno, necesitamos atacar... Me hubiera ido bien con otro personaje que hiciera bastante opresión Ahí en esos momentos, para darle un poquito de caña A ver, yo soy Reaper, o sea, este es uno de mis personajes favoritos, chicos En el juego, pero no más que la Guido O sea, la Guido es el personaje principal mío, la main mía Pero todavía no la voy a main, la voy a dejar por unos gameplay muchísimo más adelanticos Y bueno, vamos a darle cañita acá con el señor Reaper El señor segador de almas, esperemos a ver cómo nos va Bueno, este puto hidrante es que no cae con nada Ok, bueno, ahí suelta como un poquito de agua Pero bueno, a ver, cajitas ¡Oh Dios mío! Es que el Reaper es un... ¡Pfff! Este personaje me encanta, chicos, me encanta A ver, ojito, que ahí hay un... Ahí hay de toda la mierda este mundo Entonces hay que tener muchísimo cuidado en esos momentos Ahí yo hubiera sido... Ese hubiera puesto una bomba... Una bomba de estas, ¿sabes? Si haces ese C4 ahí en esos momentos Y... O sea, como me encanta de persona Eso parece un puto Six, en serio Y da esta miedo, chicos, da esta miedo A ver... ¿Por dónde vamos a salir? ¿Por dónde podemos salir? A ver, en estos momentos salimos por acá Salimos por acá Vale Venga, atájame eso Y vamos a ir atacando Vamos a ir atacando a tope Vamos a ir por acá, a ver qué nos encontramos por acá Venga Coño A ver, a ver Vamos, vamos A ver, este muere, este muere, este muere Venga Nos apoderamos del punto y... Venga, que este también cae, chicos Este también cae Hay que tener muchísimo cuidado Venga, esa está más... Más asustada que quién sabe qué Pero bueno A ver si me cura Sería con todo como tan rico Venga, Jim May Muerta Pacha de cinco asesinatos Vamos que podemos Vamos que podemos, chicos Nos defendemos este punto acá Y... A ver, a ver Yo dónde me metí, su puta madre Me metí por donde no era Pero bueno, a ver Bueno, este se enchutó acá la cosa esta A ver, a ver Venga, que tú no me vas a colgar ahí hasta la risa Tu puta madre En serio Casi me coge y me asesina A ver, a ver Uff Dios mío Que me devuelven y me asesinan otra vez ahí Pero bueno A ver Venga Matamos a este Y nos vamos recuperando un poquitín Un poquitín A ver Necesito Dejarle a alguien en estos momentos No, no, no A este no Uff Vamos, vamos, vamos Vamos que podemos, chicos Vamos que podemos Uy, Dios mío Estoy que me matan Estoy que me matan Y... Vamos un poquito esto por acá A ver Nos toca No Sigue hasta acá Pero bueno A ver Por favor Por favor Llego Coge la lución Coge la lución A ver Nos va a tocar Y llegar hasta por otro Por otra partecita A ver Vamos a ver Si nos paramos acá No, no, no Ahí está ese puto de bastión Y nos va a hacer la vida imposible A ver A ver si entramos por acá Vale, perfecto La matamos Me le cogí la poción De esta de salud Nos vamos Y nos metemos por acá ¿Dónde está el bastión? ¿Dónde está el bastión? Vamos Es que quedó Una nadita Chicos Venga Este tanque muere Este tanque muere Vamos a ganar la partida Chicos Vamos a ganar la partida Esta se volvió en el tiempo Ah, pero es que Venga, venga Hasta nos está haciendo La vida imposible Vamos, vamos Venga, vamos a ver El que se venga Lo parto No Me acabo de matar Pero oye Ganamos Ganamos Chicos Bueno, una victoria Súper rápida Chicos Bueno, ya está Hasta sudando Hasta mando poder Pero bueno Vamos a ver si Vale, la jugada La partida Bien Y con jugada La partida Chicos Esto me tiene Súper emocionado Vamos a ver Que fue lo que hice Matamos El cojito Este acá Sí, sí, sí Vamos Lo maté Vamos a ver Que fue lo que hice Más Maté también A este No, pues Que jugadota Chicos No fue Ni la jugada máxima Ni nada Pero bueno Algo se acabe Y bueno chicos Espero que les haya gustado El que Piden Dale like Suscríbete Al canal Si les ha gustado Muchísimo Voy a votar Por mi Son dos eliminaciones Y pues nada Chicos Ya saben Que en los próximos Episodes Tendremos Más de esto Más no poder Voy a ver Si grabo De a dos Partiditas Y todo eso Y nos vamos Pero a tope A tope Y después contaré La historia De por qué El perfil Se llama Jessica O sea Porque yo lo comparto Con una prima En estos momentos Y jugamos mutuamente Entonces por eso Está así Y bueno Nos vemos en próximos episodios Hasta luego